Y un total de 34 plazas fantasma detectó el Ministerio Público que habrían creado los diputados hoy detenidos, además de por lo menos 160 puestos de trabajo que no llenan requisitos. Verónica Orantes amplía esta información. Verónica, adelante. Así es, hasta el momento cuatro detenciones se han efectuado por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En este caso hay dos tipos de modalidades, según explicaba el jefe de dicha Fiscalía, Juan Francisco Sandoval. Veamos. En este momento está un operativo en desarrollo. Se están realizando nueve allanamientos en distintos puntos de la ciudad. De momento han sido detenidas cuatro personas. Algunas de ellas en este momento fungían como diputados al Congreso de la República y tenemos dos exdiputados. Las personas que de momento han sido detenidas son César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chuta, Selvin Bonerges García Velázquez y Amílcar Alexander Castillo Rojo. Cometieron irregularidades en la contratación de personal en el Congreso de la República, existiendo dos modalidades. Una modalidad eran nombramientos de personas a cargo del renglón presupuestario 022, personas que no reunían los requisitos, no se pudo justificar la necesidad de las contrataciones y tampoco se puede justificar la toma de posesión en forma retroactiva. Otra modalidad consistía en permitir y consentir que servidores públicos del Congreso no acudieran a las oficinas del Congreso a desempeñar sus funciones. Podían laborar en otra dependencia, en una entidad privada, es decir, esta segunda modalidad es la de plazas fantasmas. Además, indicaba que son 39 plazas fantasmas las que se detectaron, de personal que nunca se presentó a trabajar. También en la siguiente modalidad de quienes no cumplían los requisitos hay 160 en total. De la Junta Directiva del 2015 son 101 y de la Junta Directiva del 2014 son 59. También hay que resaltar que en este caso hay gente que se había graduado de la universidad y que ganaba 5 mil quetzales y gente que solo tenía el cierre de pensum y que ganaba cerca de 20 mil quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. Y parte de las repercusiones de lo que ocurre al respecto de estas detenciones en el legislativo ya se inician a avizorar, la actual directora de Acceso a la Información Pública podría convertirse en diputada debido a que es la siguiente en el listado nacional de la Unidad Nacional de la Esperanza, Casilla, que dejaría a César Fajardo, que ahora también se declaró como diputado independiente mucho antes de ser detenido. La Junta Directiva tendría que reunirse y luego convocar a jefe de bloques donde hay un caso muy especial. Sin embargo, yo insisto que el procedimiento de la ley orgánica ya está establecido, que son cuatro faltas injustificadas y se procede a llamar al suplente. Y este video fue difundido a través de las redes sociales esta mañana y se observa claramente a hombres que aún se desconoce si son mayores o menores de edad. Pareciera que la mayoría son menores de edad que portan armas del grueso calibre tanto de corta y de larga distancia y se declaran como pandilleros 18 y afirman que están seguros de poder continuar con la guerra que se ha desatado en el país. Sin embargo, hace unos instantes se realizó un allanamiento en Santa María La Paz, esto en la zona 21, y se ha dado con la captura de estas personas y con todo el arsenal que se observa en las imágenes. Repetimos, las detenciones y las incautaciones de este arsenal se han registrado en Santa María La Paz, en la zona 21, y afirma la Policía Nacional Civil que es parte de las reacciones que están teniendo ante estas amenazas de pandilleros. Pero, ¿cuál es la interpretación que se da a este video? Vamos a escuchar a continuación al exministro de Gobernación, Carlos Menocal, que afirma que las pandillas realmente mantienen el control de las calles. Escuchemos. Este video refleja un alto nivel de organización de la Mara 18. Es evidente que allí no solo se trata de una estructura, de una clica, que está ubicada en una zona, sino que se trata de varias clicas que representan a los jefes que están dentro de la prisión de Guatemala. Son varias clicas que representan a los famosos jefes de la rueda. Estos jefes recientemente han sido trasladados del preventivo de la zona 18 hacia la máxima seguridad que es el infiermito, y evidentemente estos los tienen molestos. Se trata de una amenaza fuerte en contra del Estado, en contra de la ciudadanía, y evidentemente en contra del gobierno. Son jóvenes que reflejan un alto nivel de organización, fuerte armamento, alto nivel de potencia, y lo complicado de esto es que utilizan el recurso del factor sorpresa que pone en vilo a la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad que en este momento son los blancos que están buscando los pandilleros. Y precisamente se registraron allanamientos esta mañana en diversos sectores de la zona 18 para tratar de dar con los integrantes de la pandilla 18 que actuaron en contra de la Policía Nacional Civil y de los últimos por lo menos 10 ataques en contra de los agentes que han dejado 3 fallecidos. Los allanamientos, como repetimos, se registraron en diversos sectores de la zona 18 y la Policía afirma que logró la incautación de poderoso arsenal, así como también municiones. Y el Ejecutivo aún no integra la mesa de alto nivel para tratar la problemática de la niñez y de la adolescencia anunciada por el presidente Jimmy Morales. El informe lo tenemos a continuación con nuestra compañera Carolina Leberon. Carolina, buenas tardes. Adelante con la ampliación de esta noticia. Te escuchamos. Y pese a poner ayer como prioridad el tema de la niñez y adolescencia, el Ejecutivo aún busca las coordinaciones con los presidentes de los otros dos poderes del Estado para instalar esta mesa técnica que verá los temas de este sector vulnerado tanto por los gobiernos como por la sociedad. El vocero presidencial señala que hasta el momento siguen buscándose las coordinaciones para instalar formalmente esta mesa. Sin embargo, no se tiene una fecha prevista en la que comience a trabajar. Como se va a solicitar la convocatoria de los tres organismos de Estado, hay que ponerse de acuerdo con las agendas para poder dar inicio a esta mesa técnica. El día de hoy, Secretaría Privada se encuentra precisamente haciendo estos contactos para poder colocarle ya una fecha lo más próxima posible. Las acciones anunciadas por el Ejecutivo que aún no se tiene fecha cuando se echarán a andar se dan tras lo ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción y lo sucedido en la Correccional de Menores Etapa 2, en donde se cuestionó la inacción, en este caso de la Secretaría de Bienestar Social a cargo de la Presidencia de la República. Bruna Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Luis Agche. Hoy en Hereford, oeste de Inglaterra, un hombre de 24 años fue evidenciado por un grupo denominado Cazadores de Pedófilos. Aparentemente esta persona logró contactar a una niña de 14 años para poder intimar. Al llegar a la esperada cita fue abordado por varios hombres y uno de ellos le confesó que no existía tal jovencita de 14 años, que todo era un montaje para hacerlo caer y conocer sus terribles intenciones. El presunto depravado fue encerrado por los vigilantes. Le decían, eres sucio, eres un pedófilo que ha venido hasta acá para tratar de violar a una niña. La banda, conocida como División H, recopiló carpetas de conversaciones que evidenciaban la verdadera intención del supuesto pedófilo, quien pensaba que hablaba con un adolescente e incluso le había mandado ya varias fotografías. Desnudo, tras ser detenido, logró obtener libertad bajo fianza. En instante regresamos con las noticias internacionales, pero le invitamos a...